Hola chicos, yo sé que este video va a quedar un poquito oscuro porque es que es muy tarde, pero es que esta práctica la hago todos los días por la noche, así que es el Naulikri, ya me lo han preguntado muchísimo, muchísimo y voy a darles las pautas de cómo se hace. Lo que hay que entender antes que nada es retención con aire, retención sin aire. Inhalas, retención con aire. Bueno, ahí podemos durar todos los segundos, yo puedo durar como un minuto o algo así, pero tal vez más. Y retención sin aire, exhalas y retienes. Esa es la base principal del Naulikri ya, la exhalación, la retención en la exhalación. Y después sí, sacamos el recto abdominal y luego vamos a hacer que el aire, o sea, como que el vacío, el vacío porque no es un aire, el vacío que queda adentro, se mueva y haga el masaje, el masaje que es el Naulikri. Entonces, empezamos a aprender simplemente a retener y, o sea, exhalas, retienes sin aire y sacas, o sea, todo. Envías bien el ombligo hacia adentro, como hacia la espina dorsal. Miren, cuando yo hago esto, mi espalda sigue recta. Si se dan cuenta, así yo encorve, o sea, así sienta que estoy lanzando los hombros hacia adelante, la espalda sigue recta. Miren lo de este lado. Ok, 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 es que es importante mantener bien la postura. Después de que ya tenemos ese que es el primer paso, la retención sin aire, vamos a sacar el recto abdominal. Para sacar el recto abdominal lo que tenemos que hacer es presionar con nuestras manos, como vamos a sostener desde los hombros, vamos a presionar con las manos de ambos lados, iniciando ambos lados, presionamos, hacemos fuerza, y el recto abdominal se tiene que ir moviendo hacia adelante. Esto les va a costar un tiempito, yo sé que les va a costar un tiempito, pero al fin y al cabo van a poderlo hacer. Depende también de la flexibilidad y de la motricidad que tengan. Entonces, vamos a hacerlo de nuevo, inhalamos normal, exhalamos totalmente por la boca. Ok, si se dan cuenta que él se está saliendo al tiempo, vamos a hacerlo del lado derecho, luego del lado izquierdo, para que se den cuenta que de cada lado, él tiene que salir de un lado más que del otro, o sea, que si lo estás dirigiendo desde el lado derecho, tiene que salir del lado derecho, y si lo estás dirigiendo desde el lado izquierdo, tiene que salir desde el lado izquierdo. De nuevo. Es que me da risa verme. Es que me da risa verme. Pero cuando tengamos, digamos que el dominio de lado y lado, ahí es cuando vamos a poder empezar a hacer rotar el vacío. ¿Por qué? Porque el vacío va a pasar la fuerza de aquí, acá, gira, de aquí, acá, gira, y así sucesivamente. Entonces, vamos a verlo ya en acción. Bueno, tomamos aire normal, exhalamos, retenemos. Listo. Ahí me ganó, me ganó el peso hacia atrás. Ahora, recuerden lo que les digo de mantener la espalda recta, mantener la espalda recta. Ok. No me importa si me veo gorda, ok. Aunque no estoy gorda. Ok, hagámoslo del lado izquierdo. De este lado, como tengo menos fuerza, entonces, pues, lo voy a hacer más lento. No me importa si me voy a hacer más lento. Es hacer los 10 veces del lado y lado, algo así. Recuerden que hay contraindicaciones. Las mujeres embarazadas no pueden hacerlo. Las personas que tienen problemas de tensión alta, o sea, presión arterial, no pueden tampoco. Si estás en el periodo, tampoco debes hacerlo. Y bueno, si se me escapó alguna contraindicación, de pronto se las escribo ahí, en la descripción. Espero que les sirva mucho. A todos los que me han preguntado que cómo se hace, que cómo se hace. Recuerden que la técnica inicial para sacar el recto abdominal, entonces, dan como golpes secos. Dan como golpes secos. Se me olvidó decirles eso. Pero bueno, no sería más. Un beso para todos. Muchas gracias por ver. Denle un like, si es que les sirve, si es que les gusta. Y bueno, nos vemos en otro tutorial, o en otro video, o en lo que sea. Chao. Chao.